Muy buenas a todos que tal estáis y bienvenidos un día más aquí en Downcare estamos en la ciudad de halloween halloween down con Jack Skeleton otra vez y vamos a continuar lo dejamos en el episodio anterior aquí que me confundí por el camino y tuve que volví a la plaza de la guillotina sin querer pero no pasa nada porque vamos a ir corriendo donde tenemos que ir que es algo el buggy buggy que nos ha robado el corazón que estábamos creando a ver esta es la guillotina vale por aquí no es por aquí no es preciosa la canción en serio a lo mejor no se me da por dejar el episodio justo antes de terminar el activar esto ya perfecto lo bueno es que puedo activar esto ay mierda no me he podido enganchar voy a apoyar hasta vámonos a lo mejor dejo un ratito lo que viene a ser la canción puesta por el hecho de que es preciosa la pena ser escuchada por todos los mortales nada vale tenemos que matarlos vamos a dejar aquí para hacer el monte este o la polina vale el primer enemigo creo que me quitan demasiada vida pienso y no se a lo mejor estoy bastante bajo de nivel para lo que debería o solo en mi sensación 20 de vida menos 20 de vida menos 20 puntitos de experiencia otros 20 puntitos y debería quedarme de poco para subir de nivel voy a aprender ya bloqueo vale muy bien vamos a continuar ahora que hemos terminado ya no lo hemos terminado vale vale mientras aparezcan los bichos estos que son los que me molan porque tienen este tipo volador el tipo eléctrico es más fuerte que este tipo volador mientras aparezcan estos bichos que son los que me dan un huevo de experiencia no pasa absolutamente nada a ver joder espérate que hay enemigos no llego no llego no llego o nada tendré que eliminar a estos primero estupendo ahora tu vale a ver quien queda quien queda quien queda vale ya tu de ahí arriba el que me da los 20 puntitos de experiencia vale bien le he dado yo así que puedo he conseguido los 20 puntos de experiencia que yo quiero y necesito más ya esta no osea un ratito la broma vale pero ya tanto tiempo cansa vale perfecto ahora si podemos activar el monte la ciudad que es mi hogar el día de mis puntos voy a celebrar vale hemos hemos cruzado automáticamente de esto no me acordaba de ello y fíjate que lo hice ayer muy bien pues 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 a ver vamos a intentar matar a esa gente vale en teoría esa ya están muertos estamos intentando volver a pasar por ahí porque si vamos por ahí nos vamos a la zona de la guillotina y no queremos eso vale aquí están todos y vamos a coger los cofres de esta zona que me imagino que será algo mínimamente importante o bueno esto es fantástico en teoría lo que he matado ayer vale genial por favor sora vale a ver madre de amor hermoso vale ahora vale vale y ahora ay no llego me daba la espina al haberme caído aquí porque ahora como no me voy a envolver me ha caído un poquito lo que voy a hacer vale vale puedo salir sin problema hay que enterarse en la ciudad en la ciudad que fui a hogar un día por un punto voy a deslumbrar vale abrimos este cofre y nos da los dálmatas vale 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 de repente pues ahora vamos a volver vamos a volver por aquí porque a lo mejor mansión de Ugi Ugi no 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 ay que pena podría haber yo creo que podría haberlo escogido no no llega seguro que llego lo que pasa que no quiero irme mismo tengo que creer que puedo volar a lo mejor me tengo que dar un salto mayor no llega no llega llega de alguna manera pero yo no la estoy viendo ahora vale voy a intentar así así y con así me refiero a por aquí ahhh 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 vale 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 tiene que ser la clave lo que pasa aquí como me he pegado al muro hay mierda joder no puedo vale me rindo has ganado compre ya nos veremos más veces vale pues cuando esta es la mansión de Ugi Ugi vamos a entrar y vamos a darle un fin de caña al gordito del saco ¿no? al monstruo del saco nunca mejor dicho dicho gordito pero va con cariño sabía que Ugi 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 estaba detrás de esto ¿no? 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 me voy a poder caer lo estoy viendo y no me voy a caer mira no le hago daño me voy a estar en modo neblina esta vale espérate ahora tengo Electro Plus oh nooo y se marcho bueno me llevo la pariente que es lo importante y eso sería una ultra poción o algo por el estilo que no me pegues perfecto voy a decir que no puedo entrar y que voy a tener que hacer parkour o algo para el Assassin's Creed ya verás no me lo puedo creer es demasiado extraño eh eh ala puedo abrir esto si puedo abrirlo me lo llevo un ETER que bien seguro que hay un montón pero oh mierda no tengo a Goofy ahhh que rabia puto Jack no me he enganchado tiempo que rabia tío no puedo abrirlo porque no tengo algún Esto ha sido las notificaciones de Windows, debería desactivarlas. Vale, esto es Adorno, no puedo hacer nada. Mira, aquí te voy a ir rápidamente. En serio, tío, ya está, ¿no? Vamos a ver, la broma un rato. Un rato está bien la broma, ya doscientos minutos, ¿no? Vamos con la purgucita que nos dan para recargar el mana. Y a ver si encontramos pronto a Ubimugi. Perfecto, he aprendido imán y he ganado defensa. Muy bien. A ver el imán. Ahora que no estoy en modo lucha. Habilidades. Sora. Imán. Dos puntos. Vamos a ir dando locura. Voy a ponerme el imán. Que atrae la vida y los platines. Veinte millones de veces es mejor. No voy a meterme ahí. Porque no sabes donde me puede llevar. Así que... Vamos a ir por donde podemos ver perfectamente que vamos. Muy bien, veinte puntos de experiencia por la cara. Me cago en tu cú. Ah, se ha puesto un modo... Por aquí no puedo entrar, eso lo tengo claro. Vamos a probar a ir por el otro lado. Vale, sí. Podemos seguir avanzando, que es lo que queremos. Seguramente hay aquí un montón, pero un montón de cofres escondidos y cosas por el estilo. Seguro el Simon nooo. A ver, voy a caer aquí. Puedo. A ver... No me he ido tan lejos. Oh, sí. Una mala de vida. Encima de las gordas. Como me gustan a mí. Bien gordas. Mira el cofre. Bueno, ahí hay uno, ahí hay otro. Flipa. No me he ido tan lejos. No me he ido tan lejos porque no me quedas para que la paz se arrechadas. Si no me ha ido. Niño, te voy tan lejos... Lo que no estoy seguro. Pero a veces me seguí levantándose. Perfecto. ¡No! Ay Dios mío, la madre que me parió. ¿Por qué está la...? Me acabo de fijar y está la... La bañera esta que transporta al río este, Calavera. Le está por ahí dando vueltas. Y no entiendo muy bien el porqué. Pero no sé por qué me da la nariz que todo lo que hizo en plan... Cuarto de juegos, corriente, Tremus. Que todo lo que hay en los cofres son mi trilo de este rollo. Que todavía no he mirado para qué coño sirve mi trilo. ¿En serio? ¿Tengo que pelear con tonjeles? No me lo puedo creer, eh. Ustedes no sois demasiado fuertes, ¿verdad? ¿En serio me lo estás diciendo? ¡Es un niño! ¡Me va a denuncia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aquí en España pegar a un menor son... Cientos... Cientos... No, perdón. Son mil y pico de euros. Ah, bueno. Claro. Zora también es menor. Es menor, te digo. Pero ya... Tío, tienes más ayer que Matos Allen. Que no te vas a escapar más, no te preocupas. Vale, se ha rendido. Ahora más tú, que puya. Eh... Objetos. Uh, menos mal. Un poquito más y te pierdo, eh. Es que me ganan. Me ganan los niños estos. Se les va a donar, coño. Relájate, que son niños. Le hemos ganado ya, eh. A ver. Solo obedecíamos órdenes. Boogie Boogie nos dijo que robaramos el corazón. Es culpa de Barrel. Fue idea suya hablarle a Boogie del corazón. Sí, es cierto. Pero vosotros dijisteis... Debería darte vergüenza. Son niños, al fin y al fin del cabo. Aunque sean hijos de puta. Son niños. Vale, pues... Vamos a guardar la partida. Aquí. Y de paso vamos a cambiar a... Jack. Por Goofy. Y a Jack por dos. Donald. Y Jack por Donald. Vale. Te va a quedar un rato fuera Jack. Por el simple hecho. De que vamos a ir a abrir lo que hay ahí abajo. Y de paso vamos a hablar con esta gente. Boogie Boogie nos dijo que no revelársemos su escondite. Y se supone que tampoco podemos hablar de la palanca. Vale, esa palanca puedo suponer, ¿no? Aunque me da que la nariz que está entrando nos van a engañar. Y hemos acabado mal. Oogie Boogie nos obligó. No tuvimos opción. Vale, falta... La bruja esta, la mini bruja. Yo solo seguía las órdenes de Oogie Boogie. Vale, pues sabemos a donde tenemos que ir. Vamos a caer. Me pude caer. Que me da miedo caer. Vale. Vamonos. Y... Por donde ahora? Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Estupendo. Está bien cerrada. Está bien cerrada. Está bien cerrada. Bien, Goofy sube de nivel. Tendré que mirar más del nivel de Goofy, ya que es Skeletón, para poder ver si es cierto que el personaje este sube de nivel igual que todos nosotros. En fin, vámonos que es lo que nos interesa. Tenemos que buscar, tenemos que buscar, tenemos que buscarlo. ¿Observar? ¿Qué? Mmm, vale. No sé, me parece bien, pero lo que yo quiero es volver a... Quiero volver a donde hemos entrado. Yo soy Feli. Trabajando con Caldwell. Madre mía. Vale, aquí no hemos estado. Coño, ¿quieres darle zona? Estupendo. Estupendo. Ya, fenomenal. A ver, vamos a buscar la balsa esta, que tiene toda la pinta de que es la que nos va a sacar de aquí. Subir. No puede trepar. No puede trepar. Madre mía. Pues estupendo. Nos deja justo en la puerta. Es lo que queríamos. Para que ya podemos activar esto. Para poder matar primero a otra gente, que es un poquito molesta. A ver si podemos activar esto. Trio. ¡Pum! 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 ¡Y un cofre! ¡Madre mía! ¡Qué buen cofre! Aquí escondidito. A ver. Truce de Mitrilo. ¿Veis lo que os digo? Siempre me dan Mitrilo. Y Mitrilo tiene que ser importante. Me imagino que al conseguir X de Mitrilo, Bueno, pues... Eh... Ahora sí. Vámonos. Nuevo. Ahora sí. Vale, pues nos queda subir otra vez. Y... A menudo hemos llevado el... Lo este. Que no... No entiendo todavía para que funciona. Pero vamos. Ahora mismo está ahí con un comentario. Voy a poner a mirar para que sirve el maldito. No, 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 no. Uff. Madre mía. He rotado por ahí. Y ahora que me estoy fijando. Vamos a... Llegar a los... En breves. Y... Me imagino que ahora tendremos que pelear contra un... Tienen que hacer muy largo el episodio. No. Pero vale. Porque hay herda. Si Erenita contra Ursula. Cuarenta minutos hace este vídeo, eh. Que son cuarenta minutos hace lo que estamos hablando. Así que vamos a entrar en el cuarto de juegos. Vamos a guardar la partida auto, eh. La que tenemos. Guardar. Maricar. En la plaza dos. En el slot dos. Por si de repente se me para la grabación y te... Hacer el episodio antes del principio. Vamos a ver. Quiero ver esto como es. A ver. Eh. Jack está el treinta y cinco. Y Goofy está el treinta y seis. Pues por lo que estoy viendo. Suben de nivel ambos. Pero voy a ir con... Voy a ir con Jack. Lo siento mucho Goofy. Por Goofy. Donald. Por Jack. No. Voy a ir Jack. Por Donald. Donald. Por Goofy. Ahora sí. Me quedé con este trío. Lo siento muchísimo Goofy. En serio. De verdad. Lo siento. Vale. Podemos asomarnos un poquito. Agar. Si lanzo Thunder. No podemos activarla. Tampoco podemos lanzar esto. Eh. Yero plus. Tampoco. Si paro tampoco creo. Que va. Puedo seleccionar pocas cosas realmente. Puedo seleccionar a los tres niños. ¿No? Si. Los tres niños. Y la palanca. Pero es que la palanca. No sé comer. Vale. Tampoco podemos avanzar. Quería haber avanzado. Aunque sea un poquito. Va a enseñar. Oye. Dejaros. Los labios. Pero veo que no puedo. Así que. Nada. Vamos a caer por aquí el episodio. Vamos a guardar el sucesito normal. Como siempre. Guardar partida. Si. Muchas gracias. Calla de la plaza. Cuarto de juegos. Y listo. Así que. Nada. Chavales. Espero que os haya gustado. El episodio de The Kingdom Hearts. Ya sabéis. Podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo. Que yo siempre le agradezco. Con un buen like. Yo me animo todos los días. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y adiós.